miren doblamos doblamos en dos partes mejor los miden mide 6 centímetros marcan a la mitad las en un punto y ahí es donde cosen de la esquina procuren poner en puntada pequeña hasta el punto es una vez que llegan ahí voltean y vienen para atrás ya lo deberían tener ahí voy a poner los dedos para que vean bien para el otro detalle acá está el el cuello debe entrar ahí mira para hacer esto cogen ahí abren ahí abren y lo acomodan bien esto de acá esto normalmente cuando es producción se hace pero lo más rápido posible ahorita lo estoy viendo los detalles que las costuras mira tanto esta costura la de acá con la de acá que estén a la misma altura hay un tema uno puede ver que están a la misma altura y ahí uno lo sujeta viene ahora la parte muy interesante la aguja tiene que llegar justo justo acá si ven a este punto porque viene la costura por acá y luego acá la aguja tiene que llegar a este punto y acá la aguja también tiene que llegar a este punto de acá ven ya listo ahí lo que hacemos es cazar este punto con este punto que están justo uno encima del otro ven listo ahí y una vez que lo tienen tienen ahí una encima del otro cogen con el dedo acá para que no se mueva la línea del medio y esto lo hacen coincidir las dos lados las telas ahí eso es esos son los pasos hacia ese otro paso como que no de repente se te mueve pero acá yo siempre estoy sujetando las partes medias ya y ahora coso y justo en medio de la costura me ayudo con la mano donde marqué justo ahí vean justo en medio de la costura ahí paro yo ahora hay otros que sacan y hacen por el otro lado pero yo no yo simplemente hago un jalo un poquito esto de acá la tela como es como esta tela mayormente son un poco el cede un poco simplemente levanto y hago esto sin mover la aguja siempre la aguja hacia abajo y a como voy y ya continuo ven y ya me quedo esta parte si gustan lo este excedente esto es lo que dobla le dan un ligero piquete para que ayude a abrir mejor vean así es como me queda ahora volteo y me queda tal cual esta punta doblamos justo en medio y acá justo en medio de la prenda o marcamos con lapicero un esferro o simplemente hacemos un piquete si y también el hombro esto para que el cuello no salga derecho no salga torcido ahí el piquete o la la línea siempre va en piquete con piquete de ahí en esto acá un aproximado de unos 7 centímetros hago una marca miren ahí ahí y aquí bueno obviamente hago más pequeño pero para que vean ustedes lo hago así y y bueno es un cálculo 7 o 8 solamente pasamos la obra de acá vean el piquete con el de acá medio con medio sujetamos ahí y pasamos la obra un dato importante se acuerdan que marqué a unos 7 centímetros este dato sirve para esto miren la esta línea que hice yo acá está en este momento casi a un centímetro sí a un centímetro para atrás hacia la parte posterior la línea del la línea de la costura y y la línea y lo que hemos marcado con el esfero a un centímetro yo lo dejo tal como está no muevo nada solo me procuro llegar los medios que marquen la espalda y las partes medias procuro llegar bien ahí listo aquí es donde nos va a servir lo que marcamos en antes así voy a avanzar un poco más se dieron cuenta que esta es la costura esta es la costura y esto es lo que hemos marcado en el lado de allá en este lado de aquí está de la costura a la línea que hemos hecho está a un centímetro o sea eso hacia atrás mira línea línea en medio nuestra marca está a un centímetro o sea eso quiere decir que acá igual nuestra marca línea de costura a un centímetro aproximadamente ven ahí ya lo sujeto y yo solo me enfoco en que esté a un esa línea esté a un centímetro listo ya pasé ahora estoy acá ya simplemente llevo a la punta ya no tengo que hacer mayor cosa y ahí nuestro cuello nos va a quedar siempre perfecto perfecto no 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 así es como nos tiene que quedar ahí es como nos tiene que quedar un cuello ¿Ve?